Mi hermoso Arcángel Miguel, tú que eres un gran protector tanto de lo que se ve como de lo que no se ve y de lo que está oculto. ¿Qué oración y qué mensaje tienes en estos momentos para los Libras? ¿Qué tienes para ellos? Y vamos con el mensaje también adicional que os acompaña en estos momentos también de los ángeles que les acompañan. Vamos a ver qué mensaje tenéis Libra. Libra, la oración del Arcángel Miguel, queridos ángeles de la guarda, de mis hijos. Ya que hacéis la petición que queráis hacer a los hijos o a alguien de vuestra familia cercano o por quien queráis hacer la petición. Gracias por vigilarlos y garantizar su seguridad y su felicidad. Aconsejarme os lo pido porque yo aprenda la mejor manera de ser un buen progenitor y un buen modelo para mis hijos y los de los demás. Sobre todo el Arcángel Miguel te manda este mensaje de que tus hijos están bajo la protección de los ángeles y la protección del Arcángel Miguel en estos momentos. El mensaje de los ángeles junto al Arcángel Miguel. Yo soy el ángel que te da buena suerte. Ahora decidete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz más necesaria para lograrlo. Te doy y los ángeles de tierra te están ayudando con mucha fortaleza, sobre todo Libra, en vuestras vidas y resolución a aquello que os esté preocupando en estos momentos, sobre todo. Y si es también algo referente a los hijos, pues esa resolución quiere decir que todo irá bien porque aquí hay protección de los ángeles en estos momentos y del Arcángel Miguel sobre todo. Y podéis hacerle la petición también, ya que esta oración es la petición también hacia algún hijo o hija si os preocupa en estos momentos o situación. Podéis hacerle la petición al Arcángel Miguel. Gracias mi hermoso Arcángel Miguel por este mensaje.